Hola, soy Antígona Segura de la UNAM y yo soy Yilen Gómez Maquero y les vamos a contar cómo hacer una cámara oscura para ver de manera segura el eclipse de mañana. Entonces lo primero que tenemos que saber es por qué sucede el eclipse. Nosotros estamos aquí en la Tierra y lo que está pasando es que la luna está entre la Tierra y el sol. Eso hace que tape parcialmente al sol y es lo que llamamos, lo que conocemos como un eclipse. Esta cámara oscura que yo hice, la hice con un tubo de captor, papel aluminio, entre más grueso el papel aluminio mejor, y una hoja de papel. Entonces lo que hice fue, bueno, y también necesitamos un alfiler y yo utilicé una navaja para abrir esta ventanita donde vamos a ver. Lo primero que hice fue cortar un pedazo de papel aluminio y pegarlo con tape, con cinta adhesiva alrededor de aquí, y con el alfiler le hice un hoyito justo en el centro. El hoyito, entre más chiquito sea, entonces agarren alfiler más delgado que puedan, la imagen va a ser más nítida, aunque se va a ver un poco más tenue. Después de que hice eso, hice con la navaja esta ventana de observación, porque normalmente el tubo está tapado así, y con la navaja lo corté para que podamos ver. Con unas tijeras y una hoja de papel le puse en el fondo, en esta tapa del tubo, un círculo blanco de papel, nada más porque el sol quiero que se refleje aquí, que sea más fácil de ver. Y ahora sí, con eso está lista la cámara oscura. Ahora, lo que tenemos que hacer es alinear el tubo con el sol. Eso se hace viendo la sombra del tubo en el piso. Y tratando de que la sombra sea lo más pequeño posible. Cuando está alineada, vamos a ver la imagen del sol en nuestra ventana de observación. Acérquense ahora. Ahí está. Ahí está el sol. Listo. Y finalmente, recuerda que para ver el eclipse necesitas medidas de seguridad. Por ejemplo, medios indirectos como el tubo que te acabamos de mostrar. También necesitamos filtros de solares que tengan la calidad de ISO 12-312-2. O bien filtros de soldador de 14 o más. Súper. El eclipse va a ser, va a empezar a las 9.30 y... 9.45. 9.45. Sí, gracias. El eclipse va a empezar a las 9.45 y va a durar más o menos cuatro horas. Y el máximo va a ser alrededor de las 11 de la mañana. Recuerda que en la ciudad, estos son horarios de la Ciudad de México. Recuerda que en la Ciudad de México no vas a ver totalmente cubierto el sol. De hecho, es un eclipse anular, entonces va a quedar como un pedacito del sol alrededor de la luna. Eso significa. Pero en la Ciudad de México siempre se va a ver como un eclipse parcial. Es decir, el sol se va a cubrir únicamente, parcialmente por la luna. Y finalmente, les recordamos que es peligroso ver el sol cualquier día. No solo el día del eclipse. Porque es muy brillante. Pero disfruten el eclipse con los métodos indirectos, los filtros solares o la careta de soldador número 14. Saludos. Saludos. Saludos.